¡TURBO FOSTON! Vía satélite con Sarito, Sarito. Hola, soy Sarito. Existen objetos que simultáneamente en ambos mundos tienen, pues, formas similares. ¿Qué? Ah, tienen formas similares si la forma de esa cosa cambia. Esta afectará la forma, puras pinches formas, pero bueno, la forma de su gemelo en el otro mundo. No te entendí ni madres, Sarito. Esta vez sí, la neta, no fuiste muy claro. Pero lo que me quiso decir es que hay cosas que cambian, supongo, su forma una vez que estás en otro mundo. Pero para usar este chavo, mira nada más qué bonitas cosas, carambolas. En el capítulo pasado tuvimos todo esto. ¡Qué bonito! Pues vamos a ver, afuera tenemos que usarlo porque si usamos el de este adentro... ¡Ay, cabrón! ¡Se volvió a llenar este pedo! ¡No! ¡Aguanten, aguanten, aguanten, aguanten! Dame rupias, que soy pobre de rupias. Pagué 500 varos por unas chingadas aletas. Ahí viene este cabrón, viene bien decidido a darme en la madre, ¿vieron? ¡Cabroncito! ¿Qué te vas a ver? Entonces, vamos a ver. Nos paramos aquí. Y esperemos que haga su magia. ¡Anda! Regresamos a... ¡Adiós, adiós! Es que si no me pongo a pelear aquí, me tardo horas. ¡Ah! Ya sé a qué se refería. O sea, sé que... Aunque esté parado en el mismo lugar, esto cambia. ¡Oh, my good! ¡Oh, my good! ¿Sabes qué hay aquí? ¿Algo valioso? ¿Algo valioso? ¡Mmm! ¡Bombitas! No sé si necesitaba muchas, no me fijé, pero... Ya me chingué, no puedo pasar. ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a ver si se reinicia, si me salgo. Sí, siempre y cuando esté todo bien. Todo bien, todo tranquilo. Quiero pasar, señor. Quiero pasar. Ah, sí. Mira nada más. Entonces, ahora es este. Y este. O sea, vamos a tener que rifarnos en dos pinches lugares. ¡Ay, cabrón! Ya extrañaba esas madres. ¡Ay, me vino a perseguir! ¡Cuérdate! ¿Son palancas? A ver. ¡Oh! ¡Eso! Mira nada más. Ya trajimos el agua. ¿Para qué chingados? No lo sé, pero aquí hay otra palanca. Vamos a ver. ¡Ey, ey, ey! Eso no feo. ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¡Ay, qué pinches tramposos estaban ahí! Oye, pero es lo único que hay. Ah, o sea, ya, 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 ya. Ya la capté, ya la capté. Seguramente, este... Activamos al... ¡Ay, ahí había algo! ¡Ahí había algo! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Yo sí lo vi, yo sí lo vi. ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ahí había algo! ¡Eso! ¡Otro pedazo de corazón chingado! Espérense, espérense, espérense. Que te digo que estos vienen muy agresivos. Estos cabrones. ¡Mira, mira, mira! ¡Hijo de tu, me robaste un... ¡Y te largaste, cabrón! Bueno, esta madre me va a dar, creo, un corazoncito. ¡Y ahí! ¡Aww! ¡Mira un pescadito! ¡Quiero un pescadito! ¡Ven aquí, pescadito! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere, pescadito! ¡Ah, chido! ¡Pesecito! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Hijo de la ch... Ya me robó uno, ya me robó uno el cabrón. Mejor me largo antes de cualquier cosa. Bueno, pero obtuvimos un pedacito del corazón. Este güey da corazoncitos, muchachos. ¡Ay, cabrón! Casi me quita otro. ¡Eso! 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 Chiste es que... Que... Trabajemos juntos. ¡Ah! ¡Ya vieron! Ahí está, muchachos. Ya podemos nadar. ¡Chingón! Ahí es donde me hablaba Sarito. Y este... ¡Ah! Mira, había un tipo de escalera que no alcanzábamos en nuestro... En nuestro mundo. ¿No? Porque no había agua. ¡Ay, cabrón! ¡Es algo! ¡Es mucho más! ¡Vientos! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Vayos! Sí me sacó un pedito. Uno leve. Pero fue suficiente para... ¡Cabrón! No me vayas a decir que hasta el agua me mata, chinga. ¡Uy! Aquí todo te mata, muchachos. Todo te mata. Y nada más, ahí vienen por mí. Vienen por mí. ¡Ay! ¡Ya vieron! ¡Me dio el agua, chingao! ¡Ah, mira! ¡Ah! Yo ya soy fan de volar entradas secretas. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Vamos a ver qué se trata. ¿De qué se trata? ¡Uh! ¡Agaray! ¡Agaray! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Pinches bolitas! ¡Pinches bolitas! ¡Tarararón! El mapa. Entonces... Podemos ver dónde está el... Todo. El pinche calabo. ¡Tarararón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Si todo me va a matar, muchachos! ¡Todo me quiere matar, muchachos! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Eso! Necesitamos la llave. ¡Eso! ¡Ay, qué cabrones! ¡Qué cabrones son estos güeyes! A ver... ¿Ahora qué tanta jalada voy a enfrentar? Oye, esa madre dispara muy rápido, ¿no? ¡Ah, chinga! ¡Oh! Esa madre es anti... ¿Cómo se llama? ¡Violencia! Porque... ¡Ay, hijo de tu madre! Que dispara cuando yo disparo, muchachos. Y nada más. Que se me andaban saltando yo solito. Bueno, el chiste es que no me pongan el camino de esa madre, ¿no? Nada más es suficiente. Vamos a matar a estas. Porque si no, siento que después me la van a poner pesada. Mira, ahí es la... La... De esa lógica. Supongo que aquí ha de haber algo bonito. ¡Nop! ¡Nop! ¿Tú te empujo? Tampoco. ¡Nop! Todo, todo una decepción. Todo es una decepción, muchachos. Pero hay que seguir el camino del bien. ¿Qué me vas a dar? ¿Una llave? Ah, pues para la pinche puerta esa de allá arriba, ¿no? Vamos, dire... Vamos bien, ¿eh? Vamos derecho. Ahora sí no estamos de dubitativos para nada. Estamos con todo al full. PSP, PSP. ¡Hora el cabrón! ¡Joder! Lo agarré medio pinche salto. Ay, me acordé que se me... Que me habían pegado, no me acordaba. ¡Otra bombita! ¡A la one! ¡A la two! ¡A la three! ¡Bum! ¡Venga! ¡Venga! Así es que me den cosas. Yo feliz. ¡I am happy! ¿Qué más fue eso? ¡Chale! Bueno, ya tenemos que sacar a mi buen amigo martillín. ¡Como Thor! ¡Bum! ¡Bum! ¡Vivo! Y ahora esto es un botón. ¿Una palanca? ¡Oh! ¡Oh! Llenas el agua. ¡Oh, mi Dios! Oye, el malo va a ser de agua, supongo. Porque sí, como que mucha agua, ¿no? La chinga no era por aquí. A ver si no me salen otra vez estos güeyes. Ah, no. ¡Uf! Ya saben que cualquier movimiento en falso, muchachos, podemos fastidiar todo. Aquí está la escalerita. Bueno, ya vimos que esas escaleritas van a ser como de... ¡Ugh! Pues acuáticas totalmente, ¿no? Como las de una piscina, vaya. Verte, ya llegué a un lugar poderoso. ¡No, guay! ¡No! ¡Ah, tú tampoco! ¡Hijo de tu pinche madre! Están por todos lados. Me quieren matar. Muchos me quieren matar. No es justo. ¡Uy, güey! ¡Ah, vientos! ¡Ah! Pero necesitamos la pinche llave. ¡Sí, lo sé! Tienes que restregármelo en la cara. ¡Órale, chingadera! Vamos a... La primera puerta que encontré me valió madre, muchachos. Supongo que es la que se debe de hacer. ¡Qué fuego es saca de pedo, muchachos! ¡Órale! ¡Ah, no le di! ¡Qué pendejo! ¡Órale! Ahí está, ahí está, ahí está. Vientos ya me regresaron. Un poquito, un poquito de todo lo que les he dado, muchachos. ¡Chingo! A mí me parece que se iba a ir. Aquí tenemos que traer agua, supongo, también. A ver. Sí, no se mueven esas madres. ¡Tama! ¿Y ahora cómo? ¡Ah, ahí está! Ahí está, precisamente. Vertebra, vértebra, muchachos. Este es... Vamos subiendo de nivel. Vamos subiendo de powers. Oye, ¿atrás no había una de esas bolitas? Creo que no, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde estaba? Pero vamos a ver. Tenemos que investigar a... A descubrir una de esas bolitas que cambian el rumbo del... ¡Ay, cabrón! ¡Ah, pues aquí hay una! Miento de descanso. Todo, todo está tomando forma, muchachos. ¡Ahí está! Ahí está. Precisamente. Precisamente. Nosotros bien preocupados. Voy a recuperar mi poder, chingao. Venga, venga, venga. Travadeition. ¡Upa! Vertebra. ¡Uy, güey! Casi me pego. ¿Qué tan pinche lento estaba? Llénala. Llénala. Hasta el full. Hasta el full. Quiero una nueva piscina. Ponla, ponla, ponla. Ahí va. Llenita. Eso. Bonita para este verano, chingada madre. Entonces debemos regresar a la puerta del inicio, ¿no? Porque es la... Bueno, no la tan al inicio. La que acabamos de pasar. Esta merengues. Esta merengues. ¿Por qué? Porque es la que... Andas. Estaban estas madriolas aquí. Así es que ya podemos pasar al otro lado. Mira nada más. Ah, no seas mamón. Nada más regresé todo imbécil. Bueno, pero ya está el agua, ¿no? Ah, la madre. Vete, vete. Pinche fuego, chingao. Nadie te pidió. Nadie te quiere. Fuego feo. Ahí está. Ahora ya podemos pasar. ¿Ya vieron? Es que esto de los puzzles de agua están... Ay, hijo de tu pinche. ¡Aléjate! Pobre cosita. No me he hecho nada todavía, pero sé que me va a abrir en algún momento. ¡Uy, cabrón! Ay, ay, ay. No, 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 no. Fuego me preocupa, muchachos. Me preocupa el pinche fuego. Porque se mueve. Como se le pinche antoja. Vértebra, vértebra. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay, no seas mamón. Pensé que me iba a pegar. Una rupia. Estuvo buena. A ver. ¿Cómo la empujamos? Para que no... A ver. Eso. Después. Eso. Y después. Vértebra. ¿No me la puedo empujar una vez? Ah, qué pinche asco. Entonces vamos al otro lado. Vayamos. ¿Qué tal si aquí hay algo? No, muchachos. Era ahí. Tienes que reiniciar este pedo ahora. ¡Chinga! Entonces aquí... ¿Cuál será, güey? Esta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esta madre. Me tomó dos oportunidades de deducir esa... ¡No! ¡No, bolita! ¡Chingao! No quieras venir aquí a hacerte el chido. A ver. Abrimos esto. Viene esa... Uy, me atacaron de todos lados, cabrón. ¿No quieres otra cosa, güey? ¿No tienes ahí un jefe final, por ejemplo? No sé. Algo más que me pinches ataque, ¿no? Bueno. Cabrón. Aguado, 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 aguado. Vértebra, aquí no hay nada. ¡Oh, hijo de tu madre! Esquivando, esquivando las balas. Vértebra, hay dos lugares. ¡Ah, mira cómo empujé la agüita y todo el pedo! Vamos a tratar de matar a esta madre. ¡Ey, ey! ¡Te ves de chocar ahí, cabrón! Izquierda o derecha, muchachos. Izquierda o derecha. Izquierda es la de los campeones, yo digo. ¡Quítala, cago! Bueno. Ya salió algo. ¡Yey! Vértebra, a la derecha hay otra cosa. ¡Ah, pide! Bueno, ya me vi. ¡Ah, caray, caray! ¡Caray, no, no, no! ¿Ah, puedo regresar? A ver, vamos a regresar. Era... Era esta, güey. Esta, güey. ¡Chingada, madre! Pareces nuevo, mijo. Tienes que estar más al tiro. ¡Qué, qué, qué! ¡Ándale! Ahí. Descubriendo todo, chingado. Que nada te sorprenda. Y por favor, ten tantita memoria. Entonces, ya fuimos a la izquierda. Ya vimos que... ¡Hijo de la chingada! ¡Ah, pinche agüita, mamona! Cabrona. Me bajaron dos, cabrón. ¡Ah, la madre con estos güeyes! ¡Ah, ja, 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 ja! Tiene que estar activada esa madre. ¡Maldita sea! ¿Por qué no me avisaron antes? ¿Por qué tanto pedo, chingada? ¿Por qué tanto pedo? Díganme, muchachos. Díganme, cuéntenme. ¿Por qué demonios... Este, tienen que hacer tanto desmadre con las cosas? ¿Qué no pueden poner una puerta más fácil y ya? ¿Todo? ¿Un elevador directo al jefe, chingado? Sería más fácil. Sería más sencillo. Pero no. ¡A huevo! Hacer esos pinches laberintos. Para que la gente no pase. Y no la pase mal, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos de vuelta. Vamos de regreso. En el lugar donde se nos negó la entrada. Además de que me bajaron mis dos corazoncitos, culers. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este va. Eso. Maldita, esa es la tercera vez y aún no lo tengo claro. ¿Qué rayos me ocurren? Ahora sí. Ya todo está bien. Todo tranquilo. La agüita me sigue odiando. La cabronsísima. Ahí viene, ahí viene la huevona. ¡Uy! ¡Uy! Por poquito y me baja otro ese cabrón. Ahora sí. Vamos a aventar cosas tranquilamente. Llegará esa puerta que seguramente me llevará a un lugar muy importante. Claro que chido. Puras de estas madres. Puras de estas madres. Puras de estas madres. Ah, caray. Tranquilo. Tranquilo, mijo. ¡Sí! Podemos regresar ya por la cajota. ¿Qué nos darán esta ocasión? Espero que me den una bazooka. Una pinche bazooka. Ya con eso me alivianan las cosas, caramba. Pero no. Me van a dar un escudo. Me van a dar algo normal. Pero deberían darme un pinche lanzamisiles, cabrón. Y los jefes se me rendirían así como... ¡No, no, no! Tranquilo, mi amigo. Tranquilo. Todo está bien. Todo está bien. No te emociones. Aquí todos somos amigos. Pero bueno. Eso solamente en mis sueños guajiros, muchachos. Vale. Entonces vamos al cofresote. Y por fin tenemos acceso al cofresísimo. Vamos a ver qué nos dan. Quiero jalar algo bueno, algo bueno, chico. ¿Qué es eso? ¡Boink! Este es el tiro de gancho. Se extiende y se contrae. Y ¡Boink! Se puede agarrar de muchas cosas. ¿Ah? Pues que boink, ¿no? A ver, aguantenme. Huckshot. ¿Cómo? A ver. A ver eso. ¡Oh! Mira nada más. Oye, qué buen este. Ay, yo pensé que me iba a jalar hacia él. Madre, hijo de tu madre. No, no, burbujitas. ¿Dónde no he ido? Es que ya me saqué de pedo. ¡Oh! ¡Oh! Mira. Mira, mira, mira. Ya está, ya está. Ya estamos del otro lado. Era nada más cuestión de lanzarte, muchachos. ¡Urale! Mira nada más. No hay nada. Vamos. ¡Ah! No tengo llave. No tengo llave. ¿Dónde estará? ¡Ut! No, en serio. ¿Dónde chingas podría estar esta madre? ¡Ale! 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 ¡Ay, cabrón! Pinche agua. Odio el agua. Pues que la chingamos. No, pues acá no hay nada. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldita sea, muchachos! Y ahora, ¿por dónde chingas podría estar la otra llave? ¡Ya! Recuerdo que no... O sea, estaba el cofresote y no dimos vuelta a la derecha. O sea, de todas las cosas. Creo que me podía agarrar de algo. No me fijé bien. Pero estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Ahí está la clave, muchachos. Ahí está la pinche clave. Y yo yendo a que me peguen valiendo madre. Pinche agua. Ojalá te mueras agua. Sí, chingado. Lo que oíste. ¿Ya vieron? De este lado había algo. ¿Ya vieron? ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah, mira! Le caí chingón, ¿eh? Como en las luchas. ¡No lo hagas, Link! ¡No lo hagas! ¡Se vendó! ¡Se vendó! ¡Ah! ¡Fuego, fuego! ¡Susión se llama a los bomberos! ¡Sé inteligente! ¡Mantente seguro! ¡No intentes esto en casa! Ahí va, ahí va. Ahí está, chingado. Ahí está. ¡Órale! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tengo que bajar, supongo. Ahí está. Ahora sí nos dirigimos a lo bueno. Así que no tengáis, no tengáis... ¡Ay, cabrón! Pensé que me iba a dar esa madre. No tengáis miedo, muchachos, porque ya estoy en camino. Veamos. Chingados es esto. ¡Vale! ¡Vale! ¡Muéran! 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 Así les doy, mira. Pensé que no les iba a dar. A ver, botón. Que abre puertas. Venga, perfecto. Siento que ya estamos cerca, ¿eh? Ya estamos cerca de llegar a lo bueno. A esa cosa de... A ver. Ahí está. ¿Qué onda? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Los tengan! ¡Oye! ¡Ay, ay! ¡Ay, cabrón! O sea, los paraliza a esa madre. ¿Por qué ya no se mueve ese güey? ¡Ya no se mueve! ¡Lo maté! Ah, sí, sí. Tienes razón. Tienes que paralizan. ¡Al hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué bueno que le... ¡Es que esas chingaderas! ¡Argh! ¡Dejen de disparar, chingao! ¡Hijos cabrosísimos! ¡Ay, cabrón! ¡Es que esto está complicadísimo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! No sé por qué lo estoy matando. Supongo que necesito algo de aquí. ¡Ay, hijo de la chingada! Es que... Son castrosos como ustedes mismos, cabrones. Y su pinche sonrisota... ¡Ah, chingada! ¿Hay otro pasadizo por allá? Veamos, veamos. Yo creo que voy a salir del otro lado, ¿no? Vértebra. Vértebra, tengo que salir del otro lado. ¿Y cómo chingados? Si aquí está inundado, no puedo nadar así. Así a lo profundo vaya y meterme en esa puerta. ¡Maldita sea, maldita sea, muchachos! Tendremos que ver que... ¡No, váyanse al demonio ya! ¡Al demonio, al demonio a todos ustedes! ¡Hijos de su madre! Vale, perro. ¡Ah, cabrón! ¡Me voy a morir por andar de...! ¡Ay, cabrón! ¡Pérate, pérate! No he visto que hay del otro lado. ¡Ajum! 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 ¡Se va a salir una agüita! ¡Gastrosísima la agüita, eh! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Eso! Eh... Pues este es el otro lado, supongo, ¿no? Tenemos que llegar de este. ¡Ah, hijo de tu madre! También. O sea, no... ¿Cómo chinga? Otra vez tú, chingadita. Si no vas a dar algo, te le me largas. Entonces tengo que entrar por otro lado. ¡Ah, pues ahí hay una puerta! Y esta, ¿cómo se activa? Díganme, díganme. ¿Cómo se activa? ¡Ay, cabrón! Me espanta el pinche agua. ¡Ay, cabrón! ¡Muere agua! Pues acá estaba el botón. A ver si sirve para esta también. ¡No, mami! Váyanse ya a la goma. ¿Por qué me hacen esto? ¡Alíjate! Ahí está ya. ¡Ah, la madre! Son muy castrosos estos enemigos, muchachos. No lo parecen. Se ven muy lentos. Pero no sabes cuándo van a atacar. A ver. Vamos a ver si esta abre la otra también. ¡Hip! Lo hemos logrado, muchachos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Éjole, éjole! ¡Vale! Paralícese ahí. ¡Mira, mira, mira! ¡Chingo! Ahí está, ahí está. ¡Ay, güey! ¡Qué pinche nervioso me pongo, carajo! A ver, aquí activa. Bueno, primero déjame ver si hay un pinche corazoncito aquí. ¡Sí, güey! Con eso tenemos. Y entonces jalamos esto. Se va a ir el agua por el desagüe. Y nosotros ya podemos acceder a la puerta. Que la puerta seguramente es donde están... ¡Ah, caray! No era donde estaban. ¡Uy, cabrón! Espérate, espérate. Vertebra. A ver, para acá atrás, ¿qué hay? Tengo la duda, muchachos. Tengo también la curiosidad. Saben que soy curioso, muchachos. ¡Ah, mira nada más! Aquí estaba. Corazoncito, chinga. ¡Qué bonito! ¡Ah, qué bonito se siente! ¡Caramba! ¡Hiu! Ya me siento más relajado, muchachos. ¡Písale! Ahora sí. ¿Qué demonios hay por aquí? Hay una puerta. Hay cositas de esas. ¡Ay, cabrón! Me faltó el agua. Es que acá hay por todos lados, cabrón. A ver, vamos a la puerta. Aquí no era, muchachos. Pero bueno, aquí seguramente me van a surtir de cosas, ¿no? No, no, aléjate. Me están dando, este, mucha, mucha, este... ¿Cómo sabes esto? Mucho armamento, muchachos. Estoy seguro que ya se viene lo bueno, ¿eh? Pero vamos cargaditos, mira. Treinta pinches, este... De estas madres. Después... Este, diez bomb... ¿Y ahora dónde chingados voy? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Maldita sea! ¿Y ahora? Tengo que abrir esa pinche reja, no creo. Vértebra. ¿Y ahora? ¿Hay pasadizos secretos? ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ya dejen de aparecer, cabrones! ¡Hijo del hacho! A ver... ¡Ah! ¡Ah! Estoy viendo todo... ¡Ay, cabrón! ¡Ey! ¡Anda, la osa! ¡Hijos de la ching... ¡Uy! ¡No nada más! Las que se cargan... ¡Ah, no mames! ¡Ese sí me jaló! ¡Ah! Desperdí sin corazoncito. ¿Ya vieron la tecnología que tienen esos güeyes? Bueno, ya lo recuperé. ¡Eso! ¡Ah! ¡El que me acaba de pegar era para tener mi power! ¡Rayos! ¿A dónde vamos y con quién? ¿Con permiso de quién también? ¡Júrame! Oye, ¿podríamos llegar ahí? ¡No, no, no! ¡Eso, eso! ¡Chingo! ¡Para eso servían bolitas! ¡Ustedes muy bien! A ver, ¿me puedo chingar esos güeyes desde aquí? ¡No les puedo dar! ¡Porque en el agua no puedo atacar! A ver... ¡Mita madre! A ver si sirve uno de mis powers. Bombos, electricidad y... Ah, pues es agua, ¿no? A ver... ¿Cómo chingados hacía? ¡Urale! ¡Ah, cabrón, maldito! ¡Oh! Y de esto me perdía... ¡Ah, espérate! De esto me perdía, muchachos. ¡Uh! Yo digo que tengo que usarlo más veces, pero el problema es que... ¡Ay! Ahí está. El problema es que no tengo mucho que este... Gasta demasiada magia, ¿eh? Demasiada magia, muchachos. Mientos. Hablando de buenas cosas que nos pasan. Tenemos esto. Eso. ¡Eso! 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 ¡Se puede sentir el poder! Ahí está, ahí está. ¡Chíngale! ¿Va a tener que usarlo otra vez? ¿No le puedo disparar? A ver... Es que sí me duele gastar un... ¡No, manches! No, pues ni modo. No, porque ese güey me va... Ya estoy llenito. ¿No? Mejor, mejor perder tantita energía, tantita magia, que perder mi power. ¡Mi power místico musical! ¡Ya suena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! No, no, no quiero gastar power en él. ¡Uff! ¡Venga, muchachos! Este letrero dice peligro. ¡Aléjese! Hay monstruo dentro. Pero no nos importa, muchachos. No nos importa. ¡Oh! ¿Qué es eso, palomitas? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay! ¡No seas mamón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Le quité una palomita, muchachos! ¡Espérate, ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! O sea, en... En este... Particular... Son débiles. En grupos son fuertes. ¡Híjale de tu madre! Ven aquí. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Undele! ¡Get over here! Dice Lynx. ¡Ay, cabrón! No te acerques tanto. ¿Qué chingas eres un pulpo? O algo así. Ven aquí. ¿No le doy ya? Ahí está. Ven aquí, palomita de maíz. ¡Hala madre! ¡Me va a madrear este güey! ¡Pinches palomitas! ¡Me las voy a chingar! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Ya vi que sí es un pulpo! ¡Pero...! ¡Ah, hijo de tu pinche! ¡Me quitó mi poder! Yo confiaba en ese poder, muchachos. ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! ¡Cómo no! Ya se está quedando así, ¡Pinches palomitas! ¡Ay, cabrón! ¡Dame esa palomita! ¡Palomita! ¡Eso! ¿Ahora qué vas a hacer, papi? ¿Qué vas a hacer, papi? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay! ¡Sáquese! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este ca... ¡Ay! ¡Pero si yo estaba como cuatro metros lejos! ¡No seas mamón! ¡Ven aquí, perrín! ¡Ven aquí, perrito asquerosito! ¡Ándale! ¡Ay, cabrón! ¡No me dio, pero tampoco yo le di! ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó, ya, ya?! ¡Ah, muerto! ¡Y tenemos un corazón chingado maldito! ¡Ay, ay, ay! ¡No fue tan complicado, muchachos! ¡Este fue bastante sensuado! ¡Más pedo llegar hasta su guarida el cabrón! Y como dijimos, iba a ser un monstruo de agua. ¡Tatracción! ¡Le hemos conseguido la segunda chingada doncellas rescatada! ¡Ah, caramba! ¡Sal de ahí, doncella, y dime qué demonios tengo que hacer! ¡Habla! ¡Chaf! ¡Por ti puedo escapar de las garras de los malditos monstruos! ¡Gracias! La Trifuerza te concederá cualquier deseo al que lo toque. Siempre y cuando esta persona... ¡Viva! ¡Ah, carón! ¡Viva! Bueno, estoy vivo. ¡Qué bueno! Es por eso... Que fue escondida en la Tierra Dorada. Solo para que unos pocos conocieran su locación. Pero en algún punto ese conocimiento se perdió. Y la persona que lo descubrió en la Tierra Dorada... Fue Ganondorf. El maldito y horrible y asqueroso y malvado ladrón. Bueno, ya le agregó ella eso, ¿no? Y eso... Afortunadamente, no pudo deducir cómo regresar la luz del mundo. Que cómo regresar al mundo de la luz. Mejor dicho, qué pendeja se me fue. Bueno. Recuerdo que tienes esos mágicos poderes que solamente el héroe podrá hacer algo mágico. Ya no sé qué chingas estoy diciendo. Pero bueno. Entonces, hay muchos lugares para poderse ir a la Montaña de la Muerte usando esos puntos de portal. Donde puedes transportarte, obviamente. Güey. Entonces, ya no vi qué decía arriba, pero tú eres el único que puede destruir a Ganondorf. El... ese... ¿cómo se llama? Ladrón Ganon. El rey del mal y de la maldad y de la oscuridad. ¿Cómo no? ¿Entendiste, perrín? Porque vi que tienes un chingo de dudas, ¿eh? No, no. No está bien. Está bien así. Yo digo que sí. Bueno. Que la fuerza del héroe te lleve hasta la trifuerza. Me despido, perrín. ¡Sí! Lo hemos conseguido, muchachos. El templo número dos con la doncella medio fresona del... también del número dos. Ya está libre, muchachos. Ya podemos añadir eso a nuestra lista. Mira nada más. Ahora nos espera el tres. ¡Ah, caray! El templo número tres está donde estaba la Master Sword. Mira nada más esa información. Pero eso lo veremos en un nuevo capítulo de Legend of Zelda A Link to the Past. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y den un gran like a este video. Y... ¡Ay, cabrón! Digo, le den un gran like si les gustó algo lo más mínimo de esto, ¿vale? Yo soy Chad, nos vemos en un siguiente capítulo de esto de Legend of Zelda A Link to the Past. Bye. ¡Ay, no, ay! ¡Micha amiguita! ¡Micha amiguita!